¡Triqui, triqui, Halloween! ¡Quiero dulces para mí! ¡Hola pequeños! Bienvenidos a un nuevo video de Maestros Irradiando Conocimiento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace la propia vestida así, disfrazada, así de pica piedra? Pues resulta que hoy en Maestros Irradiando Conocimiento vamos a festejar el día de Halloween o el día de los niños o el día de los disfraces, como lo llamen ustedes, en el país en donde se encuentren. Así que por eso estoy aquí con mi súper disfraz que elegí para conmemorar esta fecha. Y hoy, con la propia Natalie, les tengo un top 5 de las mejores películas para ver en una noche teniendo un beso de Halloween. Así que prepárense porque ya les voy a contar cuáles son mis 5 películas recomendadas para ver en la noche de Halloween. En la quinta posición tenemos Hotel Transilvania 1, 2 y 3. Este es un hotel al cual llegan las criaturas más monstruosas a hospedarse y ocurren unas aventuras súper divertidas. Así que mi recomendado número 5 es Hotel Transilvania 1, 2 y 3. Unas súper películas para disfrutar entre amigos en una noche de Halloween. En la cuarta posición tenemos a Coraline y la Puerta Secreta. Una súper película para una noche de Halloween en compañía de amigos. Así que vayan a ver Coraline y la Puerta Secreta. Tercer recomendado. Tercera película. Monster House, la casa de los sustos. Y es que esta es una casa del terror en donde ocurren las cosas más tenebrosas y misteriosas para una noche de Halloween. Así que vayan a ver Monster House, la casa de los sustos. Preparen crispetas y todo lo que tengan en casita para una súper película. Pelí número 2 recomendada por la prójena. En esta tenemos Abra Cadabra. Y esta historia nos habla de tres brujas muy pero muy malas que utilizan sus hechizos en una noche de Halloween. Así que segundo recomendado, Abra Cadabra. Y en la posición número 1, en la posición más importante, tenemos un súper estreno de Disney para estas fechas. Y es Abra Cadabra 2. Esta versión nos habla de nuevo de estas tres brujas que vuelven en una noche de Halloween a ser de las suyas. Así que mi recomendado número 1 es Abra Cadabra 2. No se la pierdan porque está muy muy emocionante apenas para una súper noche de Halloween. Ese es mi top número 5 de películas para una noche de Halloween muy divertida. Espero que sean de gran ayuda y que se las puedan ver todas. Y si no es en esta noche de Halloween, pues se las puedes ver en el transcurso de todos estos días. Porque son películas que nunca van a pasar de moda y que aparte nos ofrecen gran diversión. Espero que ustedes también tengan un súper día de Halloween. Que salgan, que me les den muchos dulces, que jueguen mucho truco o trato. Pero sobre todo que sean muy pero muy felices en este día con sus hermosos disfraces. Desde aquí les mando un beso grandote, grandote, grandote. Y mis mejores deseos en este día tan especial para los niños. Así que vamos a despedirnos con nuestra canción. Con mi mano digo chao, chao amigos, chao amigos. Con mi mano digo chao, chao amigos, chao. ¡Chao! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!